Hola, hola, besos, ¿cómo están? Bueno chicos, estamos todos... Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Johan, para los que no me conocen, y esto es Caminando con Jazz. Amigos, en este momento estoy en el centro de la ciudad, me encuentro lo que ven detrás, es la estatua de Alejandro Magno. En este momento estoy esperando a mis amigos, los amigos que ustedes ya conocen, a Martina y a Alexandra. Exactamente es las 4 y 40 de la tarde, a las 6 me voy a reunir con ellos. Sin más de ambos amigos, comencemos. Chicos, ahora estoy con un nuevo integrante en el grupo. Este amigo ha llegado desde anoche aquí a la ciudad de Skopje. Nos hemos encontrado ahora en el centro. Es uno de los amigos que se va a reunir con nosotros a las 6, junto con los demás chicos. He is... Hola, mi nombre es Sammy, soy de Rusia. Bienvenidos a los que conocen, chicos. Perfecto. Él no habla español, pero ya lo presenté para que lo conozcan. Es un nuevo amigo, o sea, un nuevo integrante en el grupo. Chicos, ahora estoy esperando frente al Hotel Marriott, que es uno de los hoteles más importantes de aquí de la ciudad. Ya es casi las 6 de la tarde, no sé si logran ver. Y ya Martina y Nina están al salir del trabajo. En unos minutos nos vamos a reunir todos aquí, en el centro de la ciudad. Ahí vemos a mi amigo tomando videos. A Sammy, que es igual que yo, tomando videos por toda la ciudad y haciendo fotografías. Chicos, yo sé que ustedes ya han visto este monumento, pero les quiero mostrar ahora con la fuente trabajando. Se ve de lo más bonito porque otras veces se lo he mostrado y la fuente no está funcionando. Miren qué bonitos, amigos. Déjenme en sus comentarios alguna opinión, qué tal les parece esta ciudad, qué más quieren conocer, queridos amigos. Bueno, amigos, aquí vemos a Martina y a Nina, al fin. De Calvaren. Hola, hola, besos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno, chicos, acá, como pueden ver, ya estamos reunidos con Nina y Martina, pero lamentablemente ellas no se pueden quedar por mucho tiempo porque tienen otras tareas que hacer en su casa, pero de igual manera ya Alexandra viene en camino. Sí, 15 minutos salió mal el plan. Nos teníamos que juntar en un rato, no nos podíamos conectar. Entonces, cuando te juntas con mucha gente, siempre sale algo mal. Exactamente, y mi móvil se apagó, no podía conectar el pin del número de este país. Al final lo cancelé. Alexandra me estaba llamando y nunca pudo comunicarse con... Bueno, chicos, aquí hemos encontrado a otro de los amigos de Nina que estamos esperando. A ver, preséntate a ese colega. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, un placer. ¿Y de dónde eres? Yo del Estado español. Perfecto, el amigo es de España. Y acá tenemos a Nina que está enfadada y está agotada de su trabajo. Normal. No, estoy enfadada con Jack Alvarez, porque me dicen que no hablo bien español. ¿Y ustedes qué pensáis? A ver, déjame en los comentarios... Escribidme en un mensaje privado, por favor. ¿Y qué pensáis de mí en español? A ver. Bueno, chicos, estamos todos... ¡Ehhh! Al fin he encontrado a los argentinos toda la tarde esperando por el... Ellos... ¡Preséntense, por favor! Mi nombre es Emilio y, bueno, estuve buscándolo por todo el parque. Era muy grande y no lo encontré. Y el hermano... ¿Cómo te llamas? Leandro. Leandro. Y aquí estoy, ya ustedes la conocen, Alexandra, que también quiere participar en un grupo de circo. Bueno, amigos, continuamos en nuestro video. ¡Venga! Acá voy a presentarles a uno de nuestros amigos argentinos que nos va a presentar uno de sus números. ¡Venga! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Que viva Argentina! ¡Bravo! ¡Esta va a ser la mejor parte del video! Bueno, chicos, no pudimos estar mucho tiempo en la calle porque ya prácticamente es casi las ocho y hay restricciones aquí en Macedonia. Pues igual fue un gusto reunirnos todos y conocer nuevos chicos, o sea, personas que hablan español. Acá tenemos a Alexandra que está muy animada con la pelota. ¿Qué te pasa? Sí, porque jugaba al baloncesto y quedaba un baloncesto. Vale, perfecto. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. Realmente no fue un video como para mostrarles algo interesante de la ciudad. La idea era que todos nos iban a reunir y compartir un poco de tiempo. Pero, en fin, les envío un gran abrazo. Recuerda seguirme en mis redes sociales, principalmente en Instagram, Jack Álvarez Europa, como ustedes ya conocen. Y pueden seguir acá, Alejandra, obviamente con el mismo nombre, Alejandra0626, ¿lo dije correcto? Alejandra-0626, con un punto o un guión. Yo se los voy a colocar, amigos, no se preocupen. En fin, un gran abrazo. Chao, amigos. Bye. Chao.